¡Juan Pablo II se quiere todo el mundo! Se ganó que le llamaran el Papa de los Jóvenes. Fue Juan Pablo II quien hace 26 años creó las Jornadas de la Juventud. Se encontrarían todos los años en Roma, pero también cada tres en cualquier parte del mundo. Durante una semana, en verano, así nacían las Jornadas Mundiales. La primera en Buenos Aires en 1987. Desde entonces han congregado a miles de jóvenes católicos. Es el Papa en el que en función de las solicitudes y en función de distintos intereses decide dónde va a ser la jornada. No por una jornada, sino por unas cuantas han pasado. Ellos desvelan el significado, el espíritu que las mueve, el porqué. Yo creo que para cualquier joven católico es importante porque es una forma de afianzar la fe. Convivir con tanta gente católica que no comparte tu cultura, pero comparte tu creencia. No hay jornada sin mensaje. En la celebrada en España en 1989, Juan Pablo II criticó el divorcio y el aborto. Alentó a los jóvenes para hacer frente a la secularización. En Sidney, la última, Benedicto XVI, les invitó a que llevaran la fe a todos los ámbitos de su vida. Hizo algo más. Condenó los abusos a menores dentro de la Iglesia. De Madrid, lo que ya se sabe es lo que esperan. El Vaticano cree que puede suponer un impulso para que Europa reencuentre sus raíces cristianas. Con Madrid se dejarán atrás 11 jornadas mundiales. Benedicto XVI no se irá de aquí, sin decir cuándo y dónde le recibirán la próxima vez.